Muchachos, estamos de vuelta con un nuevo capítulo de esta querida serie en la cual vamos a comenzar muchachos este grandioso día en el proyecto que tenemos ya desde hace un par de capítulos que es construir una villa para nuestros aldeanos muchachos. En el capítulo pasado descubrimos bastantes historias y sobre todo la verdad acerca de qué es lo que ha pasado con estos aldeanos y por qué los encontramos abandonados. Recordemos un poquito que esta chica pues es la hija de un malvado alcalde que de hecho estaba señalando ayer en el capítulo, bueno en el capítulo anterior estaba señalando hacia allá pero la ciudad malvada está en esa dirección. Entonces esta chica pues ya sabemos que es hija del malvado alcalde y pues tuvo que huir de casa lamentablemente después de su huida su padre la buscó y pues destruyó el pueblo donde la chica se estaba ocultando. Y entonces nosotros hemos llegado como salvadores y a partir de hoy se va a iniciar una nueva era e intentaremos hacer justicia unificando a todos los demás pueblos que están digamos separados. Pero para ello tenemos que prepararnos bastante muchachos. Una de las cosas importantes será construir las casas y estoy viendo de qué material podría quedar interesante y creo que de piedra no estaría nada mal. Quiero que tenga un toque parecido a nuestra casa pero vamos a diferenciarlo muchachos. Va a ser una combinación entre esa madera pero con piedra de esta. Quiero que sea digamos algo similar a nuestro edificio pero obviamente al ser chozas o ser casas más pequeñas van a tener digamos un menor espacio y por supuesto le vamos a hacer yo creo que una casa por cada dos aldeanos. Yo creo que va a ser lo indicado y posteriormente haremos que tengan hijos. Haremos que tengan hijos esos aldeanos y pues que se empiecen a reproducir. No estoy seguro si esto nos conduce a una cueva que puede que sí eh porque si se dan cuenta está bugueado el minimapa. Vean le doy a la zeta. Está bugueado el minimapa y aquí abajo me salen como que hay criaturas y estoy pensando que tal vez aquí podría haber una cueva eh. O sea puede que estoy completamente loco pero es probable de que por aquí haya una cueva eh. Voy a picar hacia abajo porque tomen en cuenta que les había comentado en el capítulo pasado. Que íbamos el día de hoy a ir a una cuevita así que de todas formas no nos viene mal eh. No nos viene mal picar por aquí. Vamos a vamos a picar a lo más profundo a la profundidad eh a ver estamos en la 54. Vamos a llegar a lo más profundo más o menos a la 10. Vamos a llegar a la profundidad 10 y si no encontramos nada pues tapamos esto porque sería como un... Pues no, no me gustaría hacer esto eh... o sea hacer un hoyo a lo tonto. Eh otra cosa importante muchachos es que tengo pensado también ir a los otros pueblos y sobre todo volver al gran... Al pueblo que estaba destruido porque recordarán que dejamos un barco pirata abandonado. Así que vamos a ir eh a ese barco. A lo mejor lo hacemos en este episodio eh. Tal vez nos da tiempo. Si no encuentro cueva aquí lo hacemos en este capítulo. Si la encuentro pues ya nos dedicamos a buscar materiales. Eh pero de momento estoy viendo que no... que no hay nada. Bueno hay lava ahí enfrente ¿lo ven? Tenemos lava ahí enfrente lo que significa es que tal vez estamos ante una mina. Eh o ante una... una... una cueva natural. Eh lo bueno de que haya lava muchachos es que ustedes saben que por lo general los diamantes aparecen cerca de la lava. Bueno eso es una creencia que hay aquí en Minecraft. Pero no está tan... no está... no está tan... no está tan fuera de la... de la realidad eh. ¿Saben qué debería hacer? Podría hacer escalerillas ¿no creen? Hacer super escaleras. Uy aquí hay esto pero justamente tenemos una buena pala eh. Vean tenemos aquí para sacar un montón de flit. Esto no está nada mal eh. Ponemos esto para iluminarnos. Y ahora vamos a ir rompiendo un poco más. Ya se me va a destruir este pico. Y no hemos llegado a ninguna zona en concreto realmente. Me... me salen enemigos. Me sale de todo. Pero no veo... No veo exactamente dónde... Dónde termina esto. A ver. Lo voy a hacer otra... lo voy a hacer hasta abajo. Vamos a llegar a la profundidad 10. En la profundidad 10 ya nos rendimos. Si no encontramos nada nos regresamos con la cola entre las patas como los perros. Que por cierto hablando de perros o animales. Hace un rato subí un video que me di cuenta que les está encantando. Que se llama Soy una rata. Que es de GTA V. En el cual nos convertimos literalmente muchachos en una rata. O sea somos una verdadera rata. Y podemos andar ahí por el... Así husmeando entre la basura y todo eso. Y está muy divertido el video. Vayan a verlo. Si no lo han visto en el primer canal. Pero bueno. También ayer subí Clash Royale. Subí también un episodio de esta serie. O sea estamos con todo en el canal. Y mañana va a haber un video muy bueno de Ark. Así que no... No se pierdan todos los videos. Y recuerden estar con las notificaciones activadas. Porque así es más fácil de que YouTube les avise. Ya saben que últimamente lo de YouTube. Pues anda un poquito... Andan pesados ¿no? Andan pesados. No... A veces no publican bien los videos. Luego ni te pa... Uh. Oye pues. Llegamos a una cueva ¿eh? O sea. A lo mejor alguno pensaba que yo estaba completamente loco aquí buscando una cueva. Pero vean. Hemos alcanzado la profundidad. A ver, a ver, a ver. Adecuada. Y estamos... De hecho. De hecho estamos en buena zona. Porque esta es la once. Vamos a colocar antochas poco a poco. Y aquí hay material... Ah miren, miren, miren. Aquí hay otros materiales. Este material... Ahorita vemos para qué sirve. Pero no. Según yo. A mí no me sirve para nada. Yo me acuerdo de haberlo cocinado. Debe tener alguna función esto. Lo bueno es que ya tenemos el mod que nos... Oh mira, esto me lo llevo porque me sirve para mi casa. Ahí podemos seguir haciendo arreglos. Que de hecho en casa muchachos vamos a hacer un jardín aéreo. Y también ahorita vamos a... Bueno, les dije que quería ir al barco pirata. Pero a lo mejor vamos mañana. Pero, 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 pero... O vamos ahorita... No, vamos mañana mejor. Ahorita lo que quiero es comenzar un poquito de construcción del tema de la casa. Bueno, de las casas de los aldeanos. Y ya mañana vamos a explorar un poquito. Porque de hecho en los capítulos anteriores fue mucha exploración. Fue muchos viajes. Y ahora quiero un poquito de construcción. Un poquito de ingeniería. Platicar ahí con los aldeanos. Que de hecho esos aldeanos... Bueno, ustedes saben que queremos conquistar a la chica. Pero esos aldeanos muchachos están como que un poco nerviosos. Están acostumbrados a vivir en un pueblo muy pequeñito. Destruido y toda la cosa. Así que nosotros les vamos a... Les vamos a demostrar que lo que es vivir en una buena zona. Oye, mis vecinos están haciendo un ruido asqueroso. Están ahí... No sé qué están haciendo. Están golpeando, no sé qué tonterías. No sé si escuchan unos golpes. Son mis asquerosos vecinos. Y no sé por qué están haciendo ese ruido. Justo me... O sea, hace, hace, hace 10 minutos no estaban haciendo eso. Y justo me pongo a grabar y pum, 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 pum. Increíble. O sea, y eso que están lejos. O sea, porque... O sea, es... Pasa, pasa mi jardín y todo eso y... Y ahí están. O sea, increíble, eh. Qué mala suerte tengo. O sea, ¿por qué no lo pueden hacerse a otra hora? O sea, justo me pongo a grabar y se ponen ahí a golpear. Pero bueno. Así es mi vida, muchachos. Vamos a abrir esto. Y nos llevamos un montón de diorita. Porque esta, muchachos, ya saben que nos sirve para hacer diorita pulida. Ahí estamos. Que es con lo que está construida nuestra casa. Posteriormente. Aquí ya no hay nada. Ah, bueno, de hecho, sí, sí hay. Ahí hay como un hoyo, ¿verdad? Pero ahorita bajamos un poco más. Aquí hay más de ahorita. Y me sirve esta, muchachos, porque podemos... Incluso podríamos hacer las casas iguales a las de... Es más, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que diferenciarnos nosotros de los demás aldeanos, muchachos? Nosotros no somos superiores a ellos. Bueno, a lo mejor sí. Porque realmente nosotros los salvamos y los vamos a salvar. Pero ¿saben qué estoy pensando, muchachos? Para que todo sea más equitativo con los aldeanos y que no se sientan mal. Y además para... Es que también, muchachos. Es una jugada que yo voy a hacer para ganarme el corazón de la chica. Porque le vamos a enseñar que nosotros somos sujetos nobles. Le vamos a enseñar que somos sujetos buenos. Y les vamos a construir sus casas a los aldeanos, muchachos, iguales a las nuestras. Bueno, no vamos a hacer un edificio, obviamente. Porque tampoco les voy a estar haciendo un edificio. Pero vamos a construir casitas con los mismos materiales. Es decir, con diorita pulida. Y creo que alcanza, ¿eh? Creo que con 64... Uh, pues... Mira, alcanza para hacer dos casas, creo. Con el material que tenemos aquí. Para hacer dos casitas. Y vamos a meterle mucha madera también. Vamos a meterle mucha madera para evitar el uso de... De... Excesivo de diorita. Y que poco a poco las casas vayan siendo parecidas a las nuestras. Y que se sientan... Se sientan que somos su verdadero amigo. Que somos aquí personas buenas. Que los queremos ayudar realmente. Eh... Aquí hay un hoyo. A ver, tengo piedra. Aquí, piedra labrada. Vamos a hacer esto así. Tenía... Les digo, tenía pensado hacerlo de piedra a sus casas. Hacer de piedra a sus casas. Pero creo yo... Que el mensaje que les voy a dar al construir sus casas del mismo color... De hecho, más que mensaje, muchachos. Va a ser... Esto va a ser realmente un mensaje para el otro pueblo. Para enseñarles cómo es una sociedad equitativa y justa. El otro pueblo, ya lo saben, es un pueblo que está... Uy, mira, aquí hay oro. Bueno, este oro... Este sí me lo quedo para mí, ¿eh? Este no va para los aldeanos. Pero les vamos a enseñar al... Uf, uf, uf. Aquí hay metal. Eh... Les vamos a mostrar, muchachos, lo que es ser justos. Y... Y que no nos diferenciamos de los demás. Que nosotros no, este... No distinguimos a nadie por su nivel social. Sí, aquí lo único que distingue a las personas es la virtud. Esto se lo copié a un, este... A un personaje de la historia de México. Ahora vamos a romper esto. Rompemos esto. Rompemos esto. Eh... ¿Por qué no me puedo llevar esto? A ver. Necesito espacio. Y para ello voy a tirar... No, holandecita. Está bien. La tiramos. Eh... También me debería llevar carbón. Me debería llevar carbóncillo. Eh... Aquí tenemos bastante. Vamos a poner aquí una antorcha. Antorchas tengo más. Creo que no. Creo que no tengo más antorchas. Así que hay que distribuirlas bien. Nos llevamos carbón. Tengo 28 niveles de experiencia, muchachos. Y aparte... Creo que también deberíamos comenzar ya con el tema de... Eh... Las librerías. Vamos a hacer... Ahorita... Ahorita, mientras estemos crafteando todo... Nos hacemos unas librerías. Y vamos a hacer unas casitas para los aldeanos. Y unas librerías. Creo que eso va a ser lo adecuado. Ahí estamos. Voy a llevarme todo esto. Todo el carbón. Eh... A ver. Aquí coloco una antorcha. Y pues parece que aquí se acaba esto, eh. Parece que aquí se termina esto. ¿Aquí hay tierra? O sea... ¿Por qué hay tierra aquí? Esta pala recordarán que me la encontré en las... Estas tumbas que fuimos a... A exhumar. A ver. Vamos a abrir esto. Y aquí hay más diorita. Voy a romper el pico con la diorita que tenemos aquí. Porque nos viene bien llevarnos un poquito extra. Para... Les digo... Quiero construir las casas que se parezcan... Uf, bueno, pues... Es que estoy... Hasta estoy arriesgando... Muchachos, me paso de buena persona, ¿verdad? Estoy arriesgando mi vida... Para que los aldeanos tengan un hogar digno. Es que... Muchachos, esto es como lo que hacen nuestros padres por nosotros. A ver. Es que... Agradezcan a sus padres. Porque ellos también arriesgan su vida. Bueno, puede que... No sé a qué se dediquen sus padres. Pongan en los comentarios... ¿A qué se dedican sus papás, muchachos? Pongan eso en los comentarios. Y si llegamos a 5.000 likes... Les digo... ¿A qué se dedicaban mis padres? Nunca... Porque nunca he dicho eso, ¿eh? Nunca en la vida he hablado de mi familia ni nada. Así que... Si llegamos a 5.000 likes en este episodio... Les digo en el siguiente... ¿A qué se dedicaban mis padres? Por cierto, en el capítulo anterior hubo bastante apoyo. Y hubo una parte en la cual me reí por un hombre que se llamaba Travis. Y es que ese nombre de Travis me da mucha risa simplemente porque... Era un nombre que... Que un amigo lo utilizaba como... Como nombre falso. O sea... No sé si ustedes... Era como su apodo. Era como su apodo Travis. Y me daba risa porque tenía cara de Travis. O sea... No sé cómo explicarlo, muchachos. Pero... No sé si ustedes se han dado cuenta. Como que hay gente que tiene... Como que su nombre representa su cara. O sea... No sé si se han percatado de eso. Como que... Cuando te imaginas, no sé... Un Carlos. Como que te imaginas la cara de un Carlos, ¿no? Cuando te imaginas, no sé... Un Cristian. Te imaginas la cara de un Cristian. O la cara de un... José. O Miguel. O no sé... Miles de nombres que hay por ahí, ¿no? Pero bueno... Son los primeros... Son los primeros que se me vinieron a la mente. De hecho ya tiene... Fíjense que esos nombres que acabo de mencionar... Yo creo que no conozco a nadie en persona que se llame así. Es que me acuerdo porque... Me acuerdo de muchos nombres. Porque como veo... Leo muchos comentarios diariamente. Pues tengo en la mente muchos nombres de muchas personas. Tanto del primer canal como de este. Y... Y pues tengo en la mente pues un montón de nombres, ¿no? Por eso se me viene a la mente miles y miles. También de mujeres me pueden venir dos mil millones de nombres. Pero bueno... Vámonos directamente a la casa, muchachos. Bueno, a la superficie. Porque es lo que tenemos que hacer. Hemos estado ya como topos aquí metidos. Eh... ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por aquí. Salimos de este infierno. Y... Me llama la atención. Vean. Arriba se supone que hay enemigos. ¿Se dan cuenta? Por aquí. Si abro esto así. ¿Habrá enemigos por esta zona? Es que vean. Aquí me sale que hay un montón de enemigos. Que hay lava de todo. Pero yo no alcanzo a divisarlos, ¿eh? O sea. Aquí me sale que hay de todo. A ver. ¿Escuchen ustedes algo? Yo realmente no escucho ningún enemigo. Nada. Vamos a poner una torcha. Pero me gustaría... Estoy desperdiciando este pico. Que no debería. Pero es que aquí me salen en el minimapa un montón de enemigos. Vean todos esos puntos rojos. ¿Ven eso? Arriba en el minimapa. Todos esos puntos rojos son enemigos. Lo que significa es que estamos en una zona buena. Pero... No sé de dónde demonios puedan estar esos enemigos. Ah, mira, mira, mira. Están ahí, están ahí. Aquí están. Aquí debe ser. ¿Eh? Bueno, pues parece que... Pues parece que no. Parece que... Parece que subí a lo tonto. Pues vámonos. Pues vámonos porque... Vean la tontería que acabo de hacer. Subí exactamente al mismo lugar donde estaba antes. ¿Por qué me regreso por aquí? Porque ahora lo único que tengo que hacer es ya ir de frente. Bueno, pues nos olvidamos del tema de los enemigos. Es que realmente me gustaría encontrar esa lava. Porque cerca de la lava siempre hay un montón de... A ver. Podría ser también por aquí. Pero cerca de la lava siempre hay diamantes, ¿eh? Siempre, siempre. Bueno, por lo menos a mí me ha tocado eso. A ver esto. Me quiero llevar toda esta diorita, muchachos. Porque con esta vamos a construir las casas de los aldeanitos. Entonces, yo creo que van a ser... Son suertudos, muchachos. Son suertudos de habernos encontrado. Pero imagínense que yo me hubiese aliado con el alcalde malo, muchachos. Ya saben que nosotros somos superpoderosos. Y poco a poco van a ir llegando criaturas a esta temporada, muchachos. Porque voy a instalar mods. Voy a instalar algún otro mod que agregue criaturas que podamos domesticar. Que de todas formas hay algunas que se pueden domesticar. Me gustaría encontrar un lobo. Y ya saben, mi objetivo primero que nada, antes de cualquier lobo, es encontrar un caballo. Eso es, digamos, lo que yo quiero. Ahora no me estoy llevando la diorita. Y vamos a cambiarla por la piedra. Nos llevamos esto. Llevamos bastantes materiales. Todo esto nos viene bien, eh. Nos viene muy, muy bien. Porque ya no nos ahorramos otros viajes posteriores a las cuevas. Aunque deberíamos ir posteriormente. Ya que necesitamos también el tema de diamantes y otras cosillas. Pero bueno, vámonos. Ya tenemos aquí suficientes materiales. Es que vean, sigue saliendo, eh. Sigue saliendo más de ahorita. Y aquí puedo hacer esta jugada con la superpala. Vean. Y nos llevamos un montón de flint. Vean esto, vean esto, vean esto. Vean todo el flint. Vean, es que esta pala está endemoniada esta pala, eh. Es la pala del demonio. Oye, no me puedo mover, no sé por qué. Como que no me dejaba. Es que como la pala rompe muy rápido, me quedo dentro de un bloque. Y como que... Como que no deja moverte. Ahí estamos, vean nada más. Vean cómo escarba esta cosa, eh. Es que esta pala es la que encontramos en una de esas cuevas. O en una de las fortalezas. Y no, y no, y es súper poderosa, eh. Vamos a poner esto así y nos vamos. Nos vamos, muchachos, directamente a la superficie. Vamos a llevar ya un montón de materiales. Les vamos a demostrar a los aldeanos que somos sus amigos. Y aparte, vamos a comenzar la construcción de alguna casa. Y también quiero hacer ya un poco de... De librerías para poder comenzar los encantamientos. Aquí están los guardias. Está, parece... Uy, este tipo mató a alguien, eh. Este es rudo, eh. Rosalía, la guardia. Por cierto, le podemos dar armaduras a los aldeanos ahora que lo pienso, eh. Que de hecho lo voy a hacer. Le puedo dar una armadura a esta. Bueno, voy a probar. Creo que le puedo dar... No, mis botas no. A ver, le voy a dar un casco. A ver, pequeña, mira. A ver, eh... Interactuar. Gift. Toma. Bueno, pues... Pues parece que... Parece que el casco no se lo puso. Vámonos, vamos. Yo me acuerdo que antes le podía dar cosas y se las ponían. Yo no sé, yo no sé qué hizo con él. Bueno. Eh... Oye, amigo. Eh... ¿No crees que está muy insegura la zona? Oye. ¿Qué pasó aquí? Ah, voy a explotar un creeper. Vamos a dormir. Vamos a dormir para que esté segura la cosa. Y no arriesguemos a los aldeanos de manera absurda. Vamos a dormirnos. Eh... Ven para acá, pequeña. Acuéstate conmigo. Nada más vamos a dormir, muchachos. No piensen nada mal. Mira, cómo me... Cómo me... Ah, no, está durmiendo. Es que ¿saben qué pasa, muchachos? Que ella, como estuvo viviendo mucho tiempo en ese pueblo horrible, pues estuvo acostumbrada a vivir en el suelo. Y ahora, pues, nosotros les vamos a hacer sus casas. Ella, por supuesto, va a vivir aquí con nosotros. Pero los aldeanos van a tener sus casitas por aquí. ¿Dónde podríamos comenzar la primera? Mira, cerca de la mina no creo. Yo creo que podríamos comenzar... Bueno, primero dejando el metal y todo lo demás allá arriba cocinándose. Que de hecho traigo un montón de... No es tanto. Pero traía suficiente hierro. Que esto es aquí abajo. No sé a dónde voy. Es aquí. Vamos a meter esto por aquí. Metemos mela de hierro. Metemos esto. El S-Rosgold no sé para qué sirve, ¿eh? A ver, aquí tenemos papas que me vienen bien. Vamos a meter aquí, pues... Nada. Y voy a... Voy a ver para qué sirve ese Rosgold. Yo tenía por aquí, ¿no? Pues no. ¿Dónde tengo eso? A ver. ¿Para qué sirve esto? Le doy a la O. O a la U, perdón. Ah, mira. Que sirve para hacer anillos rosas. Oh, eso no me lo sabía, ¿eh? También se pueden hacer bloques, anillos... Este material... Y podemos hacer... A ver. ¿Y este polvo para qué sirve? A ver. ¿Y el polvo este para qué funciona? Se puede hacer... ¡Ah! ¡Oh! Se hace como polvo... Polvo luminoso. Gold Dust. Y con este se hace oro. ¿Eh? O sea que con esto puedo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si esto lo llevo aquí y hago esto. Y luego... ¿Dónde tengo un balde de agua? Voy a hacerme un balde de agua. Y luego con agua... O sea... ¿Eh? Es lo más raro que he visto en mi vida, ¿eh? Yo no sé muy bien cómo funciona eso. Miren. Vamos aquí. Hacemos esto. Un cubito de agua. Que de hecho en el capítulo anterior perdí mi cubo de agua, ¿verdad? Esto así. Y ahora... Eh... Se supone que si pongo esto junto con esto... Me da esto. ¡Ah! Que nada más me quita agua. O sea, solamente es con agua. Y esto es... Esto que es como... Oro. O sea, esto es oro. O sea, esa cosa es oro. O sea, que tenemos un montón de oro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vean esto. Si hago esto así y esto así. Y con agua... Imagino que nada más me da seis, ¿verdad? O sea, que tengo que tener mucha agua. Constantemente. A ver, así. Luego así. Y luego... Así. Me da doce. Agarro agua. Ah, que no puedo hacerlo. Si no estoy... Así. Y así. Y así. Vean. Y ahora... Con esto. Y lo juntamos así. Nos da oro. ¡Dos de oro! ¡Uy! Pues... Eso es oro realmente. Pero es como que muy difícil de extraer, ¿verdad? Es que es oro rosa. Sí. Bueno, es oro... Oro... Oro rosado. Pero... O sea, sirve para los mismos crafteos, ¿no? Ahora que lo veo. ¿Y esto para qué? O sea, no sirve para nada más que hacer los propios lingotillos. Con los lingotes podemos hacer un medallón para domesticar... Ah, con este medallón creo que se puede domesticar criaturas, ¿eh? Medallón. Medallón, medallón. ¿Qué tiene diferencia este a este? Medallón, no sé qué. ¿Vamos a hacerlo, no? Bueno, lo vamos a hacer después. Pero bueno. Vamos a comenzar un poquito la construcción de las casas. Primero que nada voy a dejar aquí materiales. Para tener espacio suficiente. Vamos a pulirla de ahorita. Y hacemos esto así. Y hacemos esto por acá. Necesitaría madera. Voy a dejar también la lápiz lazuli aquí abajo. A ver esto por aquí. Lápiz lazuli al oro. Los diamantes los dejamos. Que no sé qué hago aquí con diamantes. Tengo más de ahorita. Armadura. Bueno, vámonos. Vamos a ir por un poco de madera de la que está en el desierto. Y vamos a comenzar la construcción de las casas. No sé muy bien cómo plantear las casas. O sea, yo creo que deben de formar alguna especie de... Alguna figura o algo. A ver. ¿Cómo podrían quedar bonitas las casas? Desde aquí podemos ver mejor la perspectiva. A ver. ¿Podríamos hacerlas ahí, no? En ese espacio. Sí, porque está muy grande ese espacio. Y ahí podríamos hacer casitas. ¿No creen? Ahí alcanza creo que para dos. Unas dos o tres alcanzan ahí. Van a ser pequeñas porque tomen en cuenta que los aldeanos no necesitan mucho. Realmente han visto las ciudades esas que están allá. O sea, nada más tienen un cuartucho. Y no tienen ni cama algunos. Duermen en el suelo. O sea, duermen parados. Son como... Los aldeanos de Minecraft son como los caballos. O sea, duermen parados. Ustedes han visto cómo están luego los caballos. Están siempre parados. Bueno, yo he visto caballos que están acostados. Yo sí los he visto acostados. De vez en cuando se acuestan. O se sientan. Pero es más difícil verlos. Pero bueno. Debe ser difícil ser caballo. ¿No, muchachos? Porque tiene todo el tiempo estar parado. O vaca. Una vez intenté empujar una vaca. Eso también... Y lo hice porque lo había visto en la tele en algo. No me acuerdo en qué lo vi. Pero intenté empujar una vaca. No me acuerdo ni dónde vi una vaca. Y era en la ciudad. No me acuerdo dónde era. O sea, esas típicas cosas que pasan. Que luego uno ya ni siquiera se las explica más adelante. A ver, rompemos esto. Tengo que llevarme bastante de esta madera, muchachos. Porque es la que me va a servir para construir las casas de todos los aldeanos. Esta madera es la misma que tenemos en casa. Solamente que la tengo que pulir. Y le da un toque muy interesante. Un toque de diseño muy bueno. Que quiero que tenga una continuación. Que sea continuo el... Digamos... El diseño de todas las casas de los aldeanos. Y que se parezca a la nuestra. A ver, llevamos 30... Debemos llevarnos más o menos unos 64 de estos bloques. Para que nos dé bastante. Ahí estamos. Vamos a ir rompiendo poco a poco. Y bueno, por cierto. Aquí hay otro pueblo. Que de hecho... De hecho, este pueblo... Este pueblo, muchachos, es muy pacífico. Vean, les voy a explicar qué es lo que pasó. El pueblo del puerto. Que es este de aquí. Es un pueblo pacífico. Este pueblo, como estaba muy lejano a esos de allá. Pues... Casi no tenía comunicación con los otros. De hecho, este pueblo es aliado de todos. Este pueblo es el único que es aliado de todos los demás pueblos. Y de hecho, el alcalde de este pueblo no es alcalde. Es una alcalde. Es la alcalde. Es hembra. Es una presidenta. Y es justamente la herrera. A ver. ¿Dónde está Rosana Laguardia? No, no, no. La herrera es la alcalde. A ver. O a lo mejor es esta, eh. No, esta no es la alcalde. La alcalde es la herrera. Porque es un pueblo de comercio, muchachos. A ver. Ella es la alcalde, muchachos. Ashley. Ashley es la alcalde de este pueblo. Y de hecho, me la voy a llevar. Bueno, pues mejor no. A ver. Esta nos vende buena... Uy. ¿Por diamantes me da esmeralda? Ah. Eres un poco traviesilla, eh, pequeña. Me da un buen pico, eso sí. Pues fíjate. Fíjate que... Oye. Aquí tiene guardias esta mujer. Tu ciudad es muy pacífica, ¿sabes? Y la zona donde yo vivo es peligrosa. Así que me voy a llevar estos dos guardias. Vengan para acá. Vengan para acá. Vamos. Tengo mis guardaespaldas, eh. Ya nada más. O sea, estos muchachos me van a... Me van a... Es que tomen en cuenta que después de haber salvado al otro pueblo. Hay gente que busca mi cabeza, muchachos. O sea, antes... Los rumores corren muy rápido. Y ahora, eh... Los del pueblo este malvado de ahí enfrente. O el que está hasta allá. Pues... Uy, ¿y este tipo? Y este sujeto me da mucha risa. Veanle sus ojos. Eh... Daimon. Se llama Daimon. A ver, vamos a ver qué vende este tipo. Pastelillos y porquerías. Pues... Ahora, a partir de hoy voy a llevar guardaespaldas, muchachos. Porque tengo que cuidarme. La gente quiere mi cabeza. Bueno, la gente del pueblo malvado. Quieren mi cabeza, los asquerosos. Así que necesitamos forzosamente... Oye, y no sé qué demonios está haciendo ruido. Pero no me dejan grabar, eh. Los vecinos y no sé qué demonios. ¿Dónde? O sea, parece... Parece como que lo hacen a propósito los asquerosos. Para... Para que yo no pueda hacer nada. A ver, vamos a romper esto. Y bueno, ya tenemos dos guardaespaldas. Que bueno, nos vino bien venir aquí a cortar árboles. O sea, esto es lo típico, ¿no? Vas al bosque a cortar un poco de leña y regresas con seguridad privada. Eso no tiene sentido. Vamos a romper esto. Y ya está. Creo que ya tenemos suficiente... Sí. Suficiente madera por hoy. Y nos vamos... Uf, bueno, pues ya pelé todo el bosque este. Vamos a hacer luego una campaña de reforestación. Que de hecho lo puedo empezar a hacer ahora, eh. Vamos a reforestar un poquito. Porque tampoco... Tampoco vamos a destruir esto nada más. Así. Vamos a plantar aquí uno. Vamos a plantar aquí otro. Vamos a plantar aquí otro. Y aquí hay más brotes, eh. Podemos plantar bastantes. De hecho, lo voy a poner... Lo voy a volver a poner aquí. Eh... ¿Tengo polvo de hueso? No. Es que si trajera polvo de hueso podría volver a plantarlo. Ahí este. Eh... Este por acá. Este lo planté una vez y no ha crecido, eh. O sea, no sé por qué. Vamos a plantar este por aquí. Este por acá. Y... De hecho, me voy a llevar dos. Para plantarlo cerca de casa y tener de esos árboles. Tener de esos arbolitos. Viene mi seguridad privada. Oye, pues... Nos ha venido muy bien, eh. Ya tenemos guardaespaldas. Tenemos guardaespaldas. Esta es como la canción esa del guardaespaldas. ¿Han escuchado esa canción de Whitney Houston? Si no la han escuchado, pónganla en Google. Bueno, de todas formas, es una canción muy famosa. Algunos youtubers la han utilizado en sus videos. Así como de toques de risa y toda la cosa. Pero bueno. Ya tenemos la madera, muchachos. Vamos a construir un par de casitas. Va a ser muy sencillo, muy rápido esto. No me va a costar prácticamente nada. Ya tengo en mente cómo hacerlas. Vamos a hacerlas parecidas a las que tienen los aldeanos allá en los pueblos. Pero, a final de cuentas, simplemente son dos pilares. Madera y lo demás de cristal. Así que, por eso les digo que no era necesario traer tanto material. Pero, a final de cuentas, traje el suficiente para hacer bastantes cosillas. Vean, tenemos un montón de diorita pulida. Y esto nos viene de maravilla. Ahora, tengo seguridad privada. Vamos a comenzar a hacer las primeras casas. Y, de hecho, para ello, voy a quitar esta mesa de crafteo. Vamos a quitar esto, esto. Y ya está. ¿Cómo podríamos diferenciarlas? A ver, la primera casa yo creo que debe estar... Podría estar incluso pegada a la mía, ¿no? A ver, ¿cuántos bloques hay aquí? Quitamos este árbol. Voy a quitar este árbol porque me estorba. Vamos a quitarlo perfectamente. Ahí estamos y encima nos llevamos maderita, que no nos viene nada mal. A ver, voy a tirar... Esto, bola de arcilla. Creo que puedo hacer bloque de arcilla, ¿no? A ver. A ver, si pongo esto así. Y luego esto así. Arcilla. Ah, está bien. Ahí está, perfecto. A ver. Se está haciendo de noche. O sea, tan rápido. Vamos a tomar un poquito de esto. Vamos a... Ah, necesito dejar cosas porque se me va a llenar mi inventario si transformo la madera. A ver, vamos a dejar un poquito de bloques por aquí. De esto, de esto. De madera. La madera la estoy dejando en este de acá. Dejamos esto. Oh, no, esta no. Esta no. Esta. Y dejamos las calabazas. La mesa de crafteo la dejo por aquí. Y ya está. O sea, voy a pulir toda esta madera que me va a dar bastante. Y ahora lo que toca, muchachos, es simplemente... De hecho, la mesa de crafteo esa me la debería haber traído, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una. Vamos a hacer una y la dejamos por aquí. Ahí está. O sea, se pone a llover. O sea, todo en mi contra, muchachos. El clima se pone en contra mía, evitando que pueda ser un bonito episodio. Y siguen dormidas estas chicas. ¿Cómo les gusta dormir, eh? Es que, por supuesto, estaban acostumbradas a trabajar arduamente día con día. Pero ahora, pues, nosotros les estamos dando todas las comodidades. También hay que ponerlos a trabajar de vez en cuando, ¿eh? Porque no queremos unos flojillos. Ahora. Las casas, muchachos. Las casas, las casas. Yo creo que vamos a comenzar aquí. Comenzamos así. A ver, ¿cuánto miden ustedes? ¿De cuánta distancia quieren su casa, muchachos? ¿Así está bien? ¿De tres? ¿Creen que esté bien? A ver. Y ahora necesitan un espacio para una cama. Y luego un espacio para moverse. Aquí está bien. Creo que eso va a ser lo adecuado, ¿eh, muchachos? Así. Luego necesitamos... A ver. Yo creo que se las voy a hacer más grandes, ¿verdad? Una casa un poquito más grande para que no quede tan claustrofóbica. A ver, aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Ahí está. Sí, porque quiero que quede... No, no, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, no. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacerlas entonces de siete. Así. De siete. Y aquí tenemos uno, dos, tres. Sería la mitad aquí. Y luego la otra mitad aquí. Pues me gusta esto, ¿eh? Y esto así. Queda bien, ¿eh? Quedan del mismo tamaño. Luego así. Luego así. Ahorita se van a dar cuenta de lo que quiero, ¿eh? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Sé que de momento se ve muy extraño. Pero van a estar... Estas casas van a estar pegadas. Van a estar juntas. Ahora, ¿qué tan largo? Vamos a hacer aquí como un pasillo de dos bloques. Entonces, esto tendría que quedar así. Dos bloquecitos. Sí, más o menos ya lo tengo en mente, ¿eh? Muchachos, tranquilos, tranquilos. Aunque podría... Es que me gustaría que quedara en línea esto. Vamos a quitarlo y que quede en línea. Aunque me como un bloque de por allá. Seguramente están confundidos con la construcción. Pero tranquilos, les aseguro que esto va a quedar bien. Va a quedar muy, muy bien. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor va a quedar una porquería. Pero mira. Ahora. Quiero dos bloques de distancia así. No, cuatro. Vamos a poner cuatro. Y que sea aquí. Ahí estamos. Se me están acabando las baterías de mis audífonos. O sea, todo se me está poniendo en mi contra en este episodio, ¿eh? Se me acaban las baterías. Y qué bueno que quede esto. Porque va a quedar una separación de casa en casa. Y aquí va a estar esta y aquí va a estar esta. Vean. ¿Se dan cuenta? Ahora esto así. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora la madera viene alrededor. Si se dan cuenta vamos a colocar el mismo... El mismo diseño que tenemos allá. Oye. Ahí está. El mismo diseño que tenemos en casa. Ahora poquito a poquito. Quita tu cabezota. Ese sujeto ya atraviesa su cráneo. Esto así. Esto así. Esto así. Y ahora esto por aquí. Ahí estamos. Perfectamente. Y ahora esto lo unimos aquí en medio. Y ya está muchachos. Ponemos ahora los bloques. Ahí está. Y vean poco a poco va a ir quedando, ¿eh? Va a ir quedando. Van a tener espacio para ventanas. O sea. Les va a quedar muy, pero muy bonitas sus casas. Y a nuestros aldeanillos. Y van a estar contentos, ¿eh? Van a estar muy contentos. Oye. Ustedes ya me cansaron. Vengan para acá. Vengan para acá. Que se la pasan siguiéndome todo el tiempo. Está. A ver. Sé que me quieren cuidar y todo. Pero tranquilos. O sea. Yo voy a estar seguro. Es que son muy fieles, ¿eh? Stay here. Stay here. Y luego. Set home. Set home. Ahí está. Seleccionamos su casa para que se queden ya a vivir aquí. Y van a estar felices. Podríamos hacerle casa a nuestros guardias. De hecho, les vamos a buscar mujer también, ¿eh? Luego nos vamos. Luego van a venir los emparejamientos. Que eso también va a ser muy divertido. Y vamos a emparejar. ¡Oh! Espérate. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta ahí arriba? ¿Se acuerdan que ahí hay unas gemelas guardias? Y justamente. Tenemos aquí a dos guardias. O sea. Y los traviesos no las conocen. Porque ellos son de un pueblo diferente. Entonces, podríamos ahí iniciar una telenovela. Vean esto. Está quedando perfectamente esta situación. No sé si el piso hacerlo igual de de ahorita. No sé si lo merezcan los aldeanos, ¿eh? No sé si merezcan todo mi esfuerzo. Bueno, pues. Es que con la pala esta. Esta pala es una locura, ¿eh? Esta pala. Hay que medir cómo la usamos, ¿eh? Porque destruye muy rápido. Vean, aquí ya me destruyó todo esto. A ver. Esto así. Esto así. Que de hecho, aquí no debería romper. O sea. Rompí lo único que no debería. Esto así. Esto así. Es una locura esta pala, ¿eh? Nada más le das un click y rompe todo. Todo, 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 todo. Es una bestialidad. Es un exceso realmente. Esto así, esto así, esto así, esto así, esto así. Y luego romperíamos aquí. Ahí estamos. Vamos a hacerles el piso del mismo... El mismo piso que nosotros, ¿eh? O sea, estos aldeanos van a estar orgullosos y muy contentos de haberse unido a mi imperio. Vamos a hacer un imperio, muchachos. Primero, esto comienza así. Ustedes vean nada más este episodio, lo que vamos haciendo poco a poco. Y más adelante vamos a tener una verdadera... Primero una villa y luego va a ser una ciudad entera. De momento tenemos las primeras casas que están quedando genial. Uy, ¿y esto? Yo había puesto ahí cosas, ¿no? Aquí habían bloques, ¿no? No me acuerdo. No recuerdo muy bien. Yo no me acuerdo, ¿eh? Yo no me acuerdo de eso. La de ahorita ahí... Está bien, está bien. Esto está quedando muy, muy bien, muchachos. Esto nada más es para el piso y las estructuras. Ahí estamos perfectamente. Ahí queda su casita de estos muchachos. Ahí está, 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 ahí está. Vamos. Y ahora... Vamos a hacer... No sé si hacerlas acristaladas las casas así como nosotros o hacerles una barrera. No sé, no sé muy bien cómo plantearlo. Podría quedar bien también hacer una barrera, como que hacerles un techito. Uy, ¿y esto? Espérate que eso no lo quiero así. Rompemos esto. Colocamos esto así. Uy, acabo de desperdiciar un bloque. No puede ser. Ahí estamos. Que de hecho no debería poner bloque dentro de estos porque no se ve. Pero bueno. Acabo de desperdiciar, de hecho, cuatro bloques ahí en las esquinas. Esto así, esto así, esto así, esto así, esto así, esto así. Perfecto. Y vean nada más. Todo lo que hemos... O sea, poco a poco va quedando la estructura. Vean. Ah, espérate. Esto me equivoqué. Acabo de darme cuenta del tema este. Vean. Rompemos esto. Rompemos esto. Es que no va así. Se dan cuenta. Va... Los pilares van hasta arriba. O sea, no tenía que quedar así. Rompemos aquí. Rompemos aquí. Subo. Rompó este. Este, si se dan cuenta, como que está unido a la casa. Aquí podemos hacer algo interesante y es que podemos ir hacia arriba. Y podría quedar una ciudad como que poco a poco se va elevando. Podría quedar interesante el proyecto, ¿eh? Pongan ustedes en los comentarios también sugerencias de cómo les gustaría que vayamos construyendo esto. Que también las voy a tomar en cuenta bastante, ¿eh? Esto así. Esto así. Así perfectamente. Y ya le da el toque como de cerrojo. Ya se ve un poco más incluido la estructura. Vean. Se ve muy, muy bien. Y ahora, tengo un dilema. ¿Podríamos hacer esto todo con cristales y ver a los aldeanos desde dentro, eh? Se podría quedar bonito. A ver. ¿Qué les parece si formamos la primera pareja de aldeanos? A ver. La primera pareja de aldeanos que va a habitar esta casa. No, los guardias no. Porque los guardias ahorita tienen que estar trabajando. Vamos a buscar a los que están aquí abajo. Estos de aquí abajo. A ver. La primera pareja. ¿Quién puede ser? Uy, 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 uy. Cálmese. Dice que esa no quiere. A ver. Ah, pues acabamos de ver a los primeros. Geusa, la clérigo. Este es, este es, este es, este es, este es una sacerdote. A ver, follow me. Y este. Y este, a ver. Interactuar tradeo. Este tipo es un armero. O sea, esta chica, o sea, es novia. Vean nada más que pareja hace. O sea, son la pareja más dispareja que podemos encontrar en la historia, eh. O sea, vean, veanlos nada más, veanlos. Vamos a venir, vamos a pedirles que vengan para acá. Vean nada más. El tipo así todo, o sea, rapastroso, sucio, enlodado, los zapatos así todos llenos de lodo, todo mugroso. Y la chica toda limpia, bonita, y toda la cosa. Y el tipo sin rasurarse. Y la chica, bueno, la chica tiene cabello largo y anda descalza, eh. Bueno, realmente es como la típica pareja de hippies. Son hippies estos dos. Es como John Lennon y la otra chica, y Yoko Ono. Bueno, realmente no. Bueno, pues yo creo que esta va a ser la primera pareja en habitar esto. Y van a vivir, ¿saben dónde? Sé qué hacer, muchachos. Este, como es un armero, podría tener al lado su armería. Y aparte aquí está su casa. Mira, stay here, stay here, set home, set home. Ahora, ¿cómo protegerlos? Podríamos dejarlos ahí metidos y hacerles su cama. Vamos a traer camas y cosas. A ver, tenemos que traer una cama, un cofre, para que esté bonito, eh. Porque tampoco los vamos a dejar ahí sin nada. Ellos están acostumbrados a vivir en la mugre, pero nosotros no. Así que vamos a traernos esto de acá. Necesito... Ah, ¿no tengo ovejas? Ah, no tengo camas. ¿Así que no tengo camas? No tengo camas, muchachos. Pues les voy a hacer una cama de piedra. Bueno, les vamos a dejar un cofre. Lo que sí necesito, ¿saben qué es? Cristal. Necesito arena, arena. A ver, voy a dejar aquí bloques. Bloque de grava. Arena. Y vamos a dejarla cocinando. Yo recuerdo que tenía por ahí un poco de... A ver, dejamos la arena. Tenía cristal, ¿no? Lo que pienso es que podríamos hacer la estructura mejor así. Hacia abajo. Colocar esto así. Así. Esto de esta forma. Y luego lo demás acristalarlo. ¿Cómo ven? Porque de todas formas necesitan un marco para la puerta, ¿no? Así. Así. Y quedan dos puertas, creo. Así quedarían. Ah, no quedan mal, ¿eh? Espera, espera, espera. Creo que ya encontré el diseño. Estos nada más van a... Pues lo siento. Ah, no, mira, mira, mira. Esto sí les alcanza para sus dos puerticitas. A ver, así. No, espérate. Aquí tengo un problema. Y es que estos los tengo que dejar prácticamente sin ventana. No, sí, sí, sí pueden tener ventanas. De hecho, estas van a ser las ventanas. Vamos a romper esto así. Y aquí van a estar las puertas. Pero van a estar flotando las puertas, ¿no? Uf, es que pensé que era del mismo grueso este. Ah, no puede ser. Es que quiero que haya separación entre ambas casas. No quiero dejarlas así nada más. Ahí está esto, esto, esto y esto. Y aquí entonces, ¿cómo le hago? Eh, podría ser así. Y así. Uy, y la puerta aquí. O sea, que la puerta esté aquí. Y esto así. Y una ventana aquí. Puede ser, ¿eh? No tienen por qué ser todas iguales. Que me gustaría que fuesen iguales. Lo que sí vamos a hacer rápido son las puertas. Esas sí las vamos a hacer, sí o sí. Una puerta se hace de esta forma. Tenemos tres puertitas. De hecho, me alcanza para todos, miren. Una aquí, una aquí. Y una aquí. Oye, pues era el destino, ¿eh? El destino quería que nada más hubiese de una puerta. Pues nos alcanzaba para tres, exactamente. Oye, pues no queda mal, ¿eh? Ahora, ustedes, les voy a colocar aquí un cofrecito. Aquí van a estar sus camas. Vamos a hacerles una cama matrimonial. Una cama grande. Vamos a juntar dos. Aunque sé que los dos van a dormir juntitos. Pero necesitamos traer ovejas. Para tener lana y hacerles camas a todos. Que puedan descansar. Bueno, descansar, si no hacen nada. Yo estoy construyendo todo esto inútiles y no hacen nada ustedes. Oye, ese es un fantasma. ¿Vieron cómo? Está dormida y me volteó a ver. Mira, 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 mira. Está poseída esta. Vean, vean, vean eso. ¿Y este también? ¿Pero qué le pasa? Estos me dan miedo, ¿eh? Ahí quédense dentro. Increíble, ¿eh? Vean. Oye, queda muy bonito esto. O sea, en un segundo vean lo que hemos construido. ¿Saben qué les falta? Antorchas. Les hacen falta antorchitas a estos tipos porque les pueden llegar creepers o cosas peligrosas y matarlos. Tenemos guardias. Tenemos guardias rondando la zona, así que tampoco hay tanto problema. Pero al final no podemos arriesgarnos a que los revienten. A ver, yo tenía carbón por aquí. Vamos a hacernos bastantes antorchitas. Esto así. Y a ver. No me deja. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Dame el carbón. Ahí está. Y vamos a colocarles antorchitas para que no se nos mueran. A ver. ¿Dónde podríamos colocar antorchas aquí? Aquí no porque van a ir cristales. Esta casa es más grande, si se dan cuenta. Lo que quiere decir es que aquí tenemos que meter a una pareja especial. Aquí tenemos que poner a alguien. A nuestros mejores amigos los vamos a colocar en esta casa. ¿Qué les parece? Pero obviamente primero tenemos que tener mejores amigos. Y a estos dos, pues, están enamorados. A ver. ¿Me deja poner una antorcha aquí? No. Pues mira, quítate. Quítate. Y te voy a poner esto así. Y aquí por lo menos una antorcha para que te ilumine y que no te mate un creeper. Ahí está. Por el momento están ahora los aldeanos tranquilos. Parece que no va a pasar nada. Y bueno, hemos avanzado un montón. Vean, ya tenemos dos casas. Y esto apenas comienza. Y luego podemos hacer segundos pisos. Hacer como que escaderillas, cosillas, miradores. Ponerles... ¿Saben qué quiero hacer? Ah, de hecho lo puedo hacer ahora mismo, eh. Vean. ¿Podemos hacer vallas ahora mismo? Ah, pues no. Necesito palos. Teníamos palos ahí arriba, ¿verdad? Necesito palos. Y vean lo que quiero hacer. De hecho tengo aquí... Uy, tengo un montón de porquería. Esto lo dejo. Necesito dejar esto por aquí. Ya tengo más bloques, eh. Esto por acá. Necesito... Voy a hacerme algunos palos. Oye, aquí necesitaría una mesa de crafteo, ¿verdad? A ver. Necesito palos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Un fantasma, un fantasma, un fantasma! ¡Toma! Muchachos, muchachos, encárguense de ellos. Vamos, encárgate, encárgate. ¡Encárgate, inútil! Vamos, vamos, vamos. Quiero ver cómo ataca. ¡Bien, bien, 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 bien! Oye, eh... Lionel. Se llama Lionel, el guardia. Acaban de... Uy, cómo pusieron este tipo, eh. A ver. Tradeo, este que me vende. Este vende comida. Es un carnicero este hombre. ¡Uf! Oye, pues los guardias sí funcionan, eh. Y fueron los nuevos guardias. ¿Por qué este inútil? Ah, está llorando este pobre. A ver, sígueme. Ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Los guardias, acuérdense, muchachos, que tienen más vida. ¡Ah, no! Esta es chica. Stay here. Eh, esta es chica. ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron aquí? ¿Cómo entraron aquí? Toma. ¿Cómo se metieron? Ah, pues por el techo. Se metieron por el techo. Se me olvidó sellarlos. Se me olvidó cerrar el techo. Bueno, es bueno. Tranquilos, tranquilos. ¿Y la chica? No puede ser. ¿La chica dónde quedó? Oye, los guardias no me sale cuánta vida tienen, eh. Pero creo que tienen 40 ellos. Y los aldenos tienen 20 Eso siempre ha sido en este mod La cosa se está poniendo peligrosa muchachos Y creo que tendría que dormir A ver, me están siguiendo los creepers Así que creo que lo ideal será No molestarlos No, 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 señor creeper Toma No explotes, no explotes pequeño, vamos Y el otro, el otro, relájate, relájate Eh, eh, podemos, podemos, no, 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 no Ahí está el tipo, ven, sígueme, sígueme Sígueme, 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 pequeño Hoy sí tengo arco, a ver, vamos, toma Y, toma, es la noche de los creepers Vean nada más, mira este pequeño Buenas tardes, toma perro La noche de los creepers, increíble, eh Cómo me reventaron a mis pobres muchachos Ahora vamos a quitar esto Ahí te dejo un bloque de tierra por si lo necesitas Y, tranquilo Tranquilo, uy, el tipo El tipo se ha quedado viudo Muchacho, está triste, vean nada más Está llorando No puede ser, mataron a la chica Es que se me olvidó cerrar arriba Tranquilo No puede ser No puede ser Oye, también es culpa tuya, eh Bueno, realmente no es su culpa No puede ser, qué mala suerte A ver, rompemos esto Voy a colocar esto Se murió la chica, muchachos Bueno, realmente no, esa chica no era mía Así que, pues, a ver cómo te las arreglas tú, travieso Eh, es que Ah, es que se metieron por aquí Porque caben Es que no tengo cristales, muchachos Necesito ir por arena Y cocinarla Pero vamos a dormir ahorita Primero, tapo esto así Que debería taparlo durante el día Pero bueno, mejor lo hago durante la noche Si ya, si ya vinieron creepers Pues ya nos podemos esperar cualquier cosa Así que dejamos esto, esto y esto O sea, cómo nos atacaron, eh Es que se metieron por ahí Oye, siempre me pasa esto Ahí estamos Y ya está Y bueno, pues Ha costado la vida de una aldeana Tranquilos, luego te buscaremos otra mujer Que hay varias, eh De hecho, mira Este hombre, pues A ver, bueno Aquí hay puros hombres A ver Eh Tradeo Este es herrero Este es herrero, eh ¿Saben qué podemos hacer? Juntar a este tipo con la Y ganarnos a la alcalde del pueblo costero Oye, ¿qué es eso de ahí? ¡Es un caballo! Me dijeron en los comentarios Que esos caballos se domesticaban con Como los caballos normales del Minecraft A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Tendré manzanas? No tengo manzanas, ¿verdad? No tengo manzanas A ver, a ver, a ver Voy a dormir Ah, no, pero es que si duermo se muere el caballito Me dijeron que esos se domesticaban igual que los de Minecraft O sea, strepándome Pero no creo, eh A ver, ¿qué tiro? Trampillas, que me las crafté sin sentido A ver Vamos a ir a ver ese caballo Porque teniendo un caballo Creo que lo puedo curar con alguna poción Con una poción de daño Y una manzana Creo que lo curo Una manzana de oro Creo que sí, eh A ver Bueno, pues me estafaron Me estafaron con lo de los caballos, eh Me estafaron con lo de los caballos estos No, esto no sirve O sea, y encima me ataca, eh Toma Toma Toma, perro Toma Este es malvado, o sea A lo mejor son los otros Los verdes, ¿no? Los que son como zombies ¡Eh! Espera, espera Uf, buena, 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 buena Pues es que estamos bien protegidos, eh No, pero de ese no De ese no Este sí nos va a reventar Toma Vamos, enfrentate a mí Vamos Vamos Amigo, ayúdame Dame una mano, dame una mano Encárgate del esqueleto Uy, pues no le quería dar a ese Toma Uf Pues ha sido una noche peligrosa Vamos a dormir Oye, falta un guardia, ¿no? Falta un guardia Aquí está uno Falta otro Creo que Creo que no aguantó la noche Tenemos que Tenemos que traer más guardias Vamos a ir a los demás pueblos A traer más guardias, eh Eh, tenemos que tener bastantes Pero Lo que tengo que hacer yo Es no No estar durante la noche Andando por ahí Porque Por eso nos matan Estas chicas están protegidas Porque vean Están Oye, ¿qué hacen ahí juntas? Uy Yo había visto esta pegada con esta Y aquí falta una, ¿no? Ah, está aquí, está aquí Esta está protegida Y aquí está este tipo Que tiene un huevillo ahí Eh Pero sí, necesitamos más guardias Ah, que estás aquí Inútil O sea, mientras le están pegando A tus compañeros Andas por allá Haciendo de la nada Toma Este tipo Oye, 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 oye ¿Sabes qué? Te has ganado una Ven acá, sígueme Te has ganado una casa este día Ven acá Ahí te quedas Te ganaste una casa Porque Eh Increíble el tipo, eh Y tú también O sea, ven acá Ah, pues no Dice que la rechaza Oye, pues qué bueno Que, o sea, tenemos Muchachos, por favor Tenemos los mejores guerreros Con nosotros Uy, pues A lo mejor los guerreros Estos Ah, ¿saben qué pasó? Que como Que como esta A ver, a ver, espera Que aquí hay una araña Son muy buenos guerreros Estos hombres, eh Muy, muy buenos Mira, mira Cómo quieren ir a matarla Toma 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 Amigo, amigo Ven, ven, ven Sígueme, sígueme, sígueme Ven acá Eh Bueno, ya me están siguiendo Creo que se teletransportó El tipo aquí adentro, ¿no? A ver Creo que Creo que se teletransportaron Los que estaban aquí adentro Eso quiero pensar Pues no Están bien muertotes Bueno, vamos a despedir Vamos a despedir este episodio Muchachos Ha estado genial Nos hemos enfrentado Un montón de creepers Hemos descubierto la fidelidad De estos guardias Son los mejores guardias Vean nada más Que de hecho Voy a traer a este de aquí El de ahí arriba Terminó siendo un cobarde, eh Pero este es bueno, eh Estos dos son Son los mejores guerreros Que tenemos actualmente A ver, tú Follow me Follow me Y son los mejores Ah, no Este es chica también Oye, pues podrían hacer buena Oye, hacen buena pareja Ustedes dos, eh ¿Y saben qué? A las parejas yo las recompenso Vengan acá Aquí se me quedan Ahí está Stay here Stay here Y set home Set home Y ya está Perfecto Muchachos Tenemos nueva pareja Y quedan perfectos aquí Hasta sus armaduras Combinan aquí Con el ambiente Y toda la cosa, eh Pues muchachos Vamos a despedirnos aquí Con esta preciosa pareja De guardias Y nos han resultado Ser los más fieles Yo creo que estos Se pueden convertir En nuestros mejores amigos Y se pueden convertir En nuestra mano izquierda Y derecha O sea, este puede ser Nuestro hombre de confianza Y esta nuestra mujer de confianza Así que muchachos Me voy a despedir Un saludo Y eso es todo